Así, arrodillados en la puerta y con rejas de por medio, tienen que rezar los fieles que deseen pasar por la iglesia San Roque de 7 entre 39 y 40 a ofrecer una oración. La medida extrema y que generó repercusiones fue tomada por el párroco del lugar después de haber transitado varios robos en este último tiempo. No, no se puede entrar, pero yo voy, los saludo a todas las iglesias, voy y rezo ahí y de ahí me voy. Yo ya no se las compro. ¿Qué le parece esta medida que han tomado desde la iglesia para rezar de esta manera extraña, sin poder acercarse, pero por los robos? No, pero eso no. Ya saben, ya conocen a quién le van a robar y a quién no, pero si son cristianos no pueden robar. Así que ya. No, no me hable de la seguridad porque es pésimo eso. Es decir, ya uno no sabe cómo vivir. Así que seguridad no 0%, por debajo del nivel.